En el retén de la loma estaban cien federales preguntando por Bedlito, también por Paulino Burgos pero andaban despistados, le preguntaron a un mundo Clave 7 es la consigna, de agentes y de soldados ese león ya creó melena, van a tener que matarlo no más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo le mandaron un agente, que le pidiera dinero le entregó 20 millones, era el precio de su cuero pero como era caúco, lo agarraron prisionero junto con seis compañeros, además dos señoritas los llevaron a la Y, era la última cita allí los acribillaron, junto con las señoritas Desde ese día inolvidable, borrola tanto dinero y unos agentes ahora, estrenando carro nuevo y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista ya tumbaron el panal, ahora toren las avistas mis armas no las entregó, van a quedar en el cerro no me fío de los amigos, que los deslumbra el dinero ya murió el león de la sierra, vengan a bajarle el cuero Adiós todos mis amigos, y el valle de Culiacán ninguna ley del gobierno, mi nombre podrán borrar me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar ¿Qué dices fiesta querida? Vámonos para otras tierras aquí traigo dos pasajes, o me sigues o te quedas Vámonos para otras partes a gozar de los amores viviremos muy felices, sin agravios ni rencores no te ofrezco las estrellas, ni tampoco un mundo nuevo soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero pero si por Dios te pido a cambio de mi cariño me dedico a quererte, y a dejar todos mis vicios ya estás silbando los trenes, dile adiós a tus parientes viviremos muy felices, verás que no te arrepientes ya cruzando la frontera todo y todo quedó arreglado primero me dejan muerto, que llevarte de mi lado storm oh oh ah ah Estrellita reluciente Que sales por las mañanas Tú siempre serás testigo De la amargura en mi alma Tú sabes cómo he llorado Por la ausencia de mi amada Que se fue y me abandonara Un día por la madrugada ¿Cómo haré para olvidarla? Estrellita reluciente Quisiera morir contigo Sin ella me encuentro absente Desde entonces he vivido Maldiciendo mi destino Y ojalá que nunca vuelvas A cruzarte mi camino Tú sabes cómo he llorado Por la ausencia de mi amada Que se fue y me abandonara Un día por la madrugada ¿Cómo haré para olvidarla? ¿Cómo haré para olvidarla? Estrellita reluciente Quisiera morir contigo Sin ella me encuentro absente ¡Vale! Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaría esta criatura Que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaría esta criatura? Que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Contimas a esta chaparra Que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida Yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar Ay, qué bonitos ojitos Aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi rancho Aunque son un poco uraños Ya se irán acostumbrando Acostumbrando Esa boquita risueña Colorcito de sandía Colorcito de sandía Y deseo tener su encanto Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y este rancho Yo que viví como errante Ya no quiero andar rodando Ya de mañana en delante Poco a poco iré cambiando Para ser feliz amante De la que hoy estoy mirando Esta sí es la mujer Esta sí es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y este rancho Y deseo tener su encanto Y deseo tener su encanto Y deseo tener su encanto La vi salir de su casa Iba con rumbo al altar Yo quise que me mirara Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad Me la quitó por dinero Pero no puede comprar Su amor porque yo lo tengo Llegó vestida a la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Sé que jamás volverá Pero no me importa nada Ya le robé lo mejor De nuestra historia pasada Y si con otro se fue Se fue por interesada Llegó vestida a la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Sabes bien que te quiero Mi bien Sabes bien que eres Mi único amor Si tú has sido el amor De mi vida Te entregué lo mejor De mi vida Y contigo aprendí A conocer el amor Ven a mí Quiero hacerte feliz Quiero verte alegre Y sonreír Que tus labios Pronuncien y digan Que no hubo Tu amor En tu vida Que te haya ofrecido Lo mismo que yo Hoy quisiera gritar Sin parar Aunque el mundo Se entere de todo Si el quererte Es pecado Ni modo Porque ya mi vida Te la entregue a ti Ven a mí Quiero hacerte feliz Quiero verte alegre Y sonreír Que tus labios Pronuncien y digan Que no hubo Otro amor En tu vida Que te haya ofrecido Lo mismo que yo Hoy quisiera Gritar sin parar Aunque el mundo Se entere de todo Si el quererte Es pecado Ni modo Porque ya mi vida Te la entregue a ti Y no más No llores Chiquitita Adiós me voy Mi vida Mañana voy a partir Te quedará solita Y vas a llorar por mí Mañana que amanezca Y que esté saliendo el sol Te asomas a tu puerta Y te doy el último adiós Tu corazón y el mío Van a llorar de dolor Nos damos mil besitos En prueba de nuestro amor Tus besitos me llevo Los míos te voy a dejar Prométeme mi cielo Que nadie los va a borrar Llegando a California Mil cartas te escribiré Y en cada una de ellas Mil besos te mandaré Verás cuando regrese Contigo me dé casar Pa' llevarte conmigo Y no hacerte más llorar Ven a mis brazos Prenda querida Quiero sentirme Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada Porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida Y mi esperanza Y mi esperanza Y sin tu amor No puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos Porque en tus ojos vivo Para siempre Porque en tus labios Está mi querer Si en algún día Si en algún día el destino te ausenta De mi cariño De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos Porque en tus ojos vivo Para siempre Porque en tus labios Está mi querer Porque en tus ojos vivo Y si en algún día el destino te ausenta Y si en algún día el destino te ausenta Que clase de suerte tengo Que ni el que lo da a las doce Me encuentro en el extranjero No traigo ni pasaporte Nadando crucé el río bravo No más por lograr fortuna Lloré y dormí muchas veces Bajo la luz de la luna Por un disgusto de amores Dejé mi tierra querida Por no querer humillarme Por el amor de mi vida Porque no tuve fortuna Perdí lo que más quería Y no más no llores paisano Queriendo volver triunfante Me metí en un contrabando La suerte me dio la espalda Y aquí estoy preso en Chicago A las doce de la noche Mi puga estaba planeada Pero ese reloj maldito Nunca dio la campanada Adiós presos de Chicago Ya no me verán el fin Tal vez mi delito es grave Me llevan a San Quintín De ese mar de California Tal vez no logre salir Pido que cuando me muera No me lloren por favor Y me toquen con guitarras Me canten esta canción Amigos y familiares Cantenmela por favor Y me sigan con canciones Hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolores sincero Y unas si no me equivoco Le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión No me tengan compasión Tante el camino barrera También el color rabo Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolores sincero Y unas si no me equivoco Le están llorando al dinero Flor de María Flor de mis ojos Flor de mi pensamiento Eres mi vida Eres mi todo Eres tú mi consejo Flor de María Flor tierna y bella Yo bien quisiera Estar a tu lado Para decirte Junto al oído Que por tu amor Ando suspirando Flor de María Dueña de mi alma No seas malita Dame la calma Eres tan bella Como una diosa Dame tus besos Morena hermosa Flor de María Flor de mis ojos Flor de mi pensamiento Eres mi vida Eres mi vida Eres mi todo Eres tú mi consejo Flor de María Flor tierna y bella Yo bien quisiera Estar a tu lado Para decirte Junto al oído Que por tu amor Que por tu amor Ando suspirando Flor de María Dueña de mi alma No seas malita Dame la calma Eres tan bella Como una diosa Dame tus besos Morena hermosa Morena hermosa Cuando me toque Dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo Es ingrato Si tienes plata Te tiende en la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Una cruz de palo Que me sepulten Allá entre los montes Porque no quiero Estar en Campo Santo Mi alma ya está Muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me guiaba Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Como no tengo el calor De mis padres Es más amargo Mi cruel sufrimiento En mi camino En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie De nadie espero Jamás un consejo Mi alma ya está Muy cansada Mis ojos marchitos De tanto llorar La luz que me guiaba Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar El amor El amor es muy pronto La luz que me gustaba Puede ser El amor es un amos O sea Y santo La luz que me guiaba Y santo Y ayudó Y santo Y santo Y santo Y santo Rodó mi corazón hecho pedazos Y así con mi dolor yo te deseaba Rencor dentro de mí no había ninguno Y un día comprenderás cuánto te amaba Rodó mi corazón como si fuera Basura que se tira por desprecio Estoy pagando caro por quererte Y más puedo sufrir si esa es tu presión Y no te importó ver rodar mi corazón Que cruel has sido con mi cariño Rodó mi corazón hecho pedazos Y a ti no te importaba mi agonía Te juro que a pesar de que me humillas Perdón tu maldad y tu ironía Rodó mi corazón como si fuera Basura que se tira por desprecio Estoy pagando caro por quererte Y más puedo sufrir si ese es tu presión No te importó No te importó Música Me voy a cortar las venas pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba no importa si por ti muero Ya no hay yo que pruebas darte por eso me he decidido A quitarme la existencia y entiendas que te he querido Música Yo creo que apenas muerto vas a entender mis pasiones Música Pero ya será muy tarde muerto estarán mis amores Música No entiendo por qué no quieres corresponder mi cariño Música Ya no hay yo que pruebas darte por eso me he decidido Música Música Como puedes pensar que algún día yo me pueda olvidar de tu amor Música Si te quiero con toda mi vida y tú has motivado mi gran ilusión Música Eres tú mi mayor ilusión Y no quiero que haya desconfianza Porque siento aquí en mi corazón Que al perderte mi vida no es nada Música Música Y te di lo mejor que hay en mi Y te di lo mejor que hay en mi Porque tú has demostrado quererme Y me pides que sea para ti Y que yo nunca nunca te engañe Mi amorcito te pienso cumplir Música Y verás que lo nuestro es muy grande Música Música Cuando tú me acaricias diciéndome que me quieres Música Siento tan bonito Música 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 ¡Suscríbete! Un 25 de marzo, en Ciudad de Altamirano, mataron a Don Luis Chávez, un hombre muy afamado, por las costas de Guerrero, su nombre fue respetado. Era hombre reconocido, por las costas de Guerrero, donde se la había rifado, dando la cara sin miedo, matando a aquel comandante y oficiales del gobierno. De la mera capital, a Ciudad de Altamirano, fue a apostar unos billetes, a las patas de un caballo, porque le gustaba el juego, a los naipes y a los gallos. El 4 estaba pintado, al terminar las carreras, porque le tenían envidia, por su valor y su feria, por eso lo respetaban, hasta en la misma frontera. ¡Suscríbete! Con esa tumba a Ramiro, Anselmo a su acompañante, pero había más judiciales, entre ellos un comandante. No pudieron desarmarlo, no pudieron desarmarlo, porque le tenía muy grande, con el pecho atravesado, a Coyuca lo llevaron, y lo regresaron muerto, dicen que otros lo mataron. Que no olviden lo que hicieron, que yo no lo he de olvidar, porque Luis conquistó amigos, que lo han de querer vengar, ahí les dejo esta advertencia, no se les vaya a olvidar. ¡Suscríbete! 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 Dios te perdone, lo que hiciste tú conmigo, voy a empezar a olvidarte. No sé cuánto tiempo sufra, pero no voy a extrañarte, aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte. Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte. Que Dios me ayude, que Dios me ayude, a encontrarle, buen alivio, a esta tristeza tan grande. Aunque tuve, yo la culpa, no debí enamorarme, yo no debí amarte nunca, pero ya, hoy es muy tarde. Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí. Tengo que olvidar, yo sé que podré, volver a empezar, sin ti. Tengo que olvidar, no tengo por qué, sufrir y llorar, así. Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido, te deseo que seas feliz. Tengo que olvidar, las cosas de ayer. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar, yo sé que podré, volver a empezar, sin ti. Tengo que olvidar, tengo que olvidar, tengo que olvidar, no tengo por qué, sufrir y llorar, así. Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido, te deseo que seas feliz, feliz, feliz. Sufro terrible la ausencia por una ingrata mujer que me abandonó. Al cielo pido, al cielo pido, clemencia, que me haga olvidar, las penas que paso yo. Yo vivo triste y olvidar, sin tener nada en la vida, más que una ilusión. Tu eres la llama que ardía en mi corazón, que muy pronto se apagó. No quiero verte, no quiero verte, ni volver a hablarte, jamás en la vida, ingrata mujer. Ya lo pagarás con Dios. Voy a jugarme un albur, entre la baraja y yo lo voy a perder. Porque presiento que al fin me voy a volver. A echar a la perdición. Que sentimiento tan grande, cuando me paso las noches llorando por ti. Quiero hacer por olvidarte, pero más y más, te siento contigo a mí. No quiero verte, no quiero verte, ni volver a hablarte, jamás en la vida, ingrata mujer. Ya lo pagarás con Dios. Yo voy a jugarme un albur, entre la baraja y yo lo hago. Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento De oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida y sincera Que pudiera calmar mi quimera Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda A tus ambiciones Y con eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Estoy perdido sin esperanza Sin esperanza de tu querer Yo que te adoro con todo el alma Y tú me hieres con tu deseo Mejor me dieras mil puñaladas Mil puñaladas en el corazón Pero no quiero ya tu desprecio Porque me matas sin compasión Ebonita, chaparita, chinave, los ojos negros Por bonita y cariñosa Por bonita y cariñosa Soy el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido, estoy despierto Todas las noches de sueño Si estoy dormido, estoy despierto Parece que te oigo hablar Saludos de Max Clemente Para sus papás el señor José Luis Arroyo Y señora María del Socorro ¡Ánimo! Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro de mi pecho Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón No seas tan deseo Corazón, no es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro de mi pecho Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón Mantente en calma ¡Ay! Corazón Corazón Me lastima tu latir Corazón, ¿por qué te empeños? Corazón, no es hora de llorar El hacerme sufrir Paloma, ¿de dónde vienes? Paloma, ¿de dónde vienes? Paloma, ¿de dónde vienes? Paloma, ¿de dónde vienes? Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido Y en fin de tanto volar no pudieron regresar, encontraron nuevo nido Ahora sí puedes gozar y ahora puedes vacilar con quien tú quieras Nada quiero de tu amor ni me pueden engañar tus caricias traicioneras Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar después de tanto volar, encontraron nuevo nido No pudieron regresar después de tanto volar, encontraron nuevo nido